La nueva gestión que lo dirige el ingeniero Francisco Fernández Gallardo se ha planteado un programa para mejorar las áreas verdes de Casagrande a través del área de Servicios Municipales de Gestión Ambiental que lo dirige la señorita Elsie Miranda Hemos empezado por la entrada de Casagrande, que es la imagen del pueblo para los visitantes que vienen, cómo está pero ¿saben qué es lo que está sucediendo? lo que se están sembrando, algunos vecinos lo están robando hoy en la mañana he pasado por ahí a mirar lo que se ha sembrado, se ha llevado ya un cortón y la vez pasada cuando iniciamos la siembra, también se llevaron unos ficus entonces, ¿cómo el pueblo quiere que se mejore si a veces uno mismo destruye? también yo les hago hincapié acá lo que se está haciendo no va a ser beneficio solamente de repente para las personas que pasan por ahí va a ser para todos porque porque porque